El sábado 13 de mayo a las 11 y 30 de la noche, frente a las instalaciones del 2º Distrito de Policía del Magdalena Medio, ubicado en el centro de Puerto Berrío, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta dejaron caer una granada de mano. La explosión que se presentó en la calle afectó a cuatro ciudadanos, entre transeúntes y quienes se encontraban departiendo en un bar ubicado al frente del comando. De acuerdo con el Teniente Coronel Mariano Solano, subcomandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, este sería un atentado contra la Policía Nacional. Bueno, ayer hacia las 11 y 30 horas, recibimos información por parte del comandante de guardia que dos personas que se desplazaron en una motocicleta intentan lanzar un artefacto tipo granada, o sea, a las instalaciones policiales. Esta granada, al parecer, se les cae a los sujetos, explota en medio de la vía. Como resultado de esto, tenemos cuatro personas afectadas por esquirlas que se encontraban departiendo frente a un establecimiento que se encuentra también al frente de las instalaciones policiales. Luego del estallido, la policía emprendió la persecución de los sujetos, durante la cual se presentó intercambio de disparos. La redacción policial, los sujetos son perseguidos, hasta el barrio Loasis, del municipio aquí de Berrío. Hay un intercambio de disparos y tenemos que los sujetos huyen, una motocicleta que se logra incautar, al parecer, en la cual se estaban desplazando estos individuos. Está por confirmarse si este hecho, que dejó cuatro personas heridas, hace parte del Plan Pistola, de acuerdo con lo dicho por el comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio. Eso lo estamos verificando, ahí tenemos unas fuentes que, al parecer, indican que sí, que hay unas órdenes que están dando estos cabecillas de este grupo delincuencial y que pretendían afectar a nuestros hombres. Juan Felipe, un joven vecino, habló sobre el susto que sufrieron él y los habitantes del sector. ¿Cómo fue el proceso de momento? Eso fue un momento muy horrible porque, la verdad, nunca se había sentido un estrendón de esos acá en Puerto del Río. Me vas a dejarlo tan cerquita, ver lo que pasó y sentir, pues, como una esquirla en el estómago, fue siempre un momento muy incómodo. En el momento yo estaba en el negocio, unos familiares ahí en Fresca Leche, ahí de la acera a la esquina, mucha distancia, pero, por embargo, siempre afectó bastante. Por su parte, Lucía Barrera, empleada del establecimiento comercial afectado y quien, por fortuna, salió vileza del hecho, mencionó sobre los daños que sufrió el local comercial. Los ventanales de acá, de la heladería y el segundo piso. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué se quedó en ustedes? O sea, yo no estaba trabajando. Yo en ese momento había llegado a tomar ofrezco con una despatrona y yo estaba acá adentro, no. ¿Y qué la haces? Pues yo estaba acá hablando con mi compañera, que es la que estaba trabajando, y cuando yo iba para afuera, la explosión. Sí, fue muy fuerte y una amiga mía está herida, incluso están en urgencia en estos momentos. Este domingo en la noche, en operativos de la policía, producto de las investigaciones, se presentó la captura de dos personas que presuntamente habrían cometido este atentado.